El Furibundo, banda angular del rock políticamente comprometido, es una apuesta cultural, artístico popular, con jóvenes músicos y activistas de la nueva izquierda bogotana. Es un colectivo musical, donde todos los integrantes, de una u otra manera, estamos haciendo ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. La música es un arma muy poderosa, pero es un arma que no asesina a personas, pero sí resucita conciencia. Quiere decir furia, lleno de ira, lleno de furia o de mucha emotividad, de mucha pasión. Y es lo que hacemos nosotros en tarimas, entregarnos con completa pasión y también, pues no solamente en la tarima, sino también en las múltiples formas en las que hacemos acción política. Queremos transmitirle a los jóvenes que la Colombia en la que están viviendo no es la Colombia que se ve a través de los medios masivos de comunicación y que en este país hay toda una serie de injusticias cometidas desde el Estado. Hay un terrorismo de Estado que controla a la población colombiana a partir de la represión y el miedo. Y nosotros optamos por la música como una buena forma de convocar e informar a los jóvenes. En qué país del mundo se violan más los derechos humanos? La tentación de definir un ranking es inmediata. Sin embargo, es hasta cierto punto estúpida. No hay una forma real de comparar la violación de los derechos humanos. Porque ni siquiera en las estadísticas sobre delitos podríamos establecer parámetros cuantitativos. Lo que hay son estructuras diferentes de violación de derechos humanos y de impunidad que generalmente va asociada. Aún así, el tema de quién viola más los derechos humanos es un tema de debate público y político. Están en juego los intereses intereses en cada uno de los países y entre todos ellos en lo que se llama la comunidad internacional. Estados Unidos acostumbra presentar un reporte anual de la situación de derechos humanos en el mundo y juzga según sus parámetros. Recientemente, China se atrevió a hacer un reporte en el cual incluía a los Estados Unidos. Ese es el tema del reportaje especial que hemos preparado. China devuelve la pelota a Estados Unidos publicando a su vez su informe sobre situación de los derechos humanos en el territorio norteamericano. El objeto del contraataque, los informes anuales sobre prácticas de derechos humanos publicados cada año por Estados Unidos donde se relacionan más de 190 países. China es generalmente el país más criticado en estos informes, entre otros aspectos, por el uso abusivo de la pena de muerte. La réplica al imperio estadounidense refleja un acto de afirmación propia y pone entera de juicio la coyuntura geopolítica mundial. En las 16 páginas que cuenta el informe, China denuncia lo siguiente. En el año 2009 hubo 4.9 millones de crímenes violentos y 30.000 muertes vinculadas al uso de armas de fuego. Destaca abusos de los agentes de autoridad adentro de Estados Unidos y hacia afuera, uso de la tortura y detenciones ilegales, por ejemplo, en la cárcel de Guantanamo. La libertad de prensa denuncia el informe está subordinada a sus intereses nacionales y al gobierno. En cuanto a derechos sociales, existe discriminación racial especialmente hacia los musulmanes. También señala que los inmigrantes viven en un alto nivel de pobreza. Estados Unidos no ve sus propios problemas. O sea, eso creo que es el propósito de publicar el informe sobre derechos humanos de Estados Unidos. Ellos siempre utilizan ese tema para meter asuntos internos. Eso es muy claro. Yo no creo que eso es como una pelea ideológica, sino publicar ese informe para que el mundo, de otros países, conozca la realidad de Estados Unidos. Porque a mi juicio, en Estados Unidos existen problemas de derechos humanos, a veces más graves que en otros países. Relativo a los informes publicados por Estados Unidos sobre otros países, parece encarecer de objetividad e imparcialidad. México, país de la impunidad y de la violencia extrema del crimen organizado, recibió casi las felicitaciones de Estados Unidos, mientras Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, fueron sujetos de agudas críticas. Las reacciones de los países afectados no se dejaron esperar. El primer violador de los derechos humanos en este planeta se llama el gobierno de los Estados Unidos. Y nos atacan a nosotros. ¡Farsante! Ningún gobierno del mundo puede pretender hacer un informe para inmiscuirse, juzgar o calificar situaciones de otros estados, de otros países. Es un informe, reitero, inadmisible. Nosotros estamos esperando que otras instancias mucho más serias, mucho más, de quienes se puede esperar mayor imparcialidad, evacúen sus propios informes. Por eso he ordenado a la Cancillería, y no te me olvides, Ricardo, hacer también nosotros un informe de la Cancillería del Ecuador sobre la situación de los derechos humanos de Estados Unidos y denunciar que, por ejemplo, allá hay presos políticos, cinco cubanos, que le hicieron una pantomima, una mamarrachada de juicio, cuando aquí no tenemos ningún preso político, ¿verdad? Que allá existe pena de muerte, que es mayor atentado a los derechos humanos, cuando acá no existe pena de muerte. Que allá existe legalizada la tortura, cuando acá está prohibida la tortura. Son calificaciones que hacen personas ajenas a la realidad nacional y quién sabe animadas con qué intereses. Marco Aurelio García, asesor del presidente de Brasil, Lula da Silva, comentó lo siguiente. Es complicado cuando un país comienza a distribuir certificados de buena conducta como si fuera un organismo multilateral, a menos que tenga una misión civilizadora en el mundo, por lo que deberá dar pruebas. No creo que lo que ocurrió en los últimos años pueda ser una misión civilizadora. Para propiciar el respeto de los derechos humanos en Estados Unidos, Bolivia propone lo siguiente. Y finalmente, seguramente habrá que crear una instancia, ¿sí? Una instancia a nivel de los países con dignidad para vigilar la situación de los derechos humanos en los propios Estados Unidos y las consecuencias en términos de derechos humanos de las políticas imperialistas. La mayoría de los países reconocen tener problemas de derechos humanos en su territorio. Lo que rechazan es más bien el papel moralizador de Estados Unidos y los intereses que estén relacionados, económicos, geopolíticos e ideológicos. El surgimiento de nuevas potencias nos pone ante una nueva correlación de fuerzas en el mundo y nos genera una pregunta. ¿El mundo ante una nueva guerra fría? Lo que hay que hacer esард un lado. ¿La mejor estén conectados?